¡Hola! Estamos en directo A continuar con Kirby Buenas, un randito Uy, que tengo alrededor... ¡Ah, es verdad! Que tengo un montón de buffos Que estuve dando un paseo por ahí, completando cosas y ya tengo todas las pegatinas Todas las figuritas que diga que se pueden obtener de ahí Creo que las tengo todas, a ver Dejadme echar un vistacín Y colección Sí Tengo todas las figuritas Todas No sé si sacarán más, pero al menos las que puedo conseguir por ahora las tengo todas Así que nada, nos vamos al nuevo sitio Que no me acuerdo ya de qué iba A ver ¡Hola, Cruxito! ¡Ah, cierto! Que habían puesto una nueva isla, vamos para allá Meseta Umbralia Esto pinta niveles de desierto Mola Pues vamos a ver si hay algo por aquí antes de ir al primer nivel Un nivel de bonus Digo, una ruta del tesoro Esto es de... Ruta de elevador transmórfico A ver, a ver, a ver ¡Oh, vale! Vale Por ahora parece sencillito Bien, lo pillé ¡Hola, Mr. Misterio! ¿Qué tal? ¡Ay, se me ha ido! ¡Se me ha ido la plataforma! ¡No! ¡Mi timing perfecto! Perdona que te mate, conejito ¡Let's go! ¡Ahí! Vale Ahora debería ir... Ajá, ahí arriba ¡De acuerdo! ¡Wui, wui, 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 wui! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Hola, Katsui! Creí que montaría el vagón No, que se fusionaría Este Kirby No, 45 milisegundos para el objetivo Da igual Este Kirby es muy de... Sorprendernos con sus transformaciones extrañas Bien, descansando ¿Qué tal con el monstruo devorador de mundos Y detractor de la realidad? El Kirby ¡Bien! Estoy acompañando al Kirby Con sus aventuras Transform... Misty Kirby A ver si hay algo por aquí ¿Tiene...? ¿Esto es un oasis? ¿Tiene...? ¿Seguro que es un nivel? Segurísimo que es un nivel ¡Ala! ¿Cómo cambia el clima? Espera un momento Estoy haciendo pasar los días súper rápido Soy la diosa del tiempo ¡Hola, Thalys! ¡Rango murió! Sí, vi que le pasó algo Luego le hablo A ver si... A ver si lo soluciono Y si no... A ver si necesita ayudita ¡Hola, Tiro Palanganas! ¡Hola, Daniel! Oye, que pico de repente, ¿no? ¡Ay, la música! La música de este estilo me encanta No sé exactamente qué estilo es Pero es como súper... ¡Uy, me he comido un perro! ¡Este nivel va de perro! ¡Ay, una serpiente! ¡Ay! Estaba mirando a la serpiente Y no me fijé en el perro Tiene un cofre detrás Vale, voy a mirar Para no dejarme nada A ver si me dejo algún... ¡Hola, Adri! ¡Hola, Dalu! Y en si el ecosistema Murió por el cambio climático Porque pasaron... Bueno, si pasan muy rápido los días Y no les da tiempo a... ¡Hola, Daniel! No sé si te habías saludado ¡Hola, Rebander! Una cosa de estas Vale ¡Ostras! Espérate, que hay mucho para los lados Y ahí hay algo ¡Ah! ¡Jope con la planta! Vale, 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 vale ¡Uy! Dispara tres llanas voladoras Vale, es uno de los objetivos ¡Chachi! ¡Uy! ¡Quítense! ¡No quiero! ¡No! ¡Hola, Alexis! No estoy en el día Me enteré que XCOM Está mal optimizado Para buenas peces Pero XCOM ¿No era súper viejo? Me extrañan Porque para esas cosas Me enteraron tanto Cuanto pasa No, eso creía Pero a ver Si XCOM es viejo Y las peces de antes Podían correrlo Las nuevas Deberían también, ¿no? ¡Hola, Slayer! Vamos a ver La pollosidad Este nivel Me da que va a tener Muchos recovecos Porque eso es No es recto para antes Sino que tiene como Horizontalidad ¡Hola, Leipster! ¡Hola, Turu! No, no llegas tarde Si empezas a seis minutos ¡Ah! ¡Ew! ¡Hola, Bandisune! ¡Ay! Que me caigo Bien Otro coso De esos de los Sims Los vamos a ir reuniendo Para hacernos Sims Vale, la flecha me dice Por allá Así que voy a pasar De ella Es como Este nivel Va en zigzag Es extraño Punto de control No sé si debería estar aquí Pero bueno Puedo volver para atrás En cualquier momento ¡Una Cisnerina! A lo mejor debería De haberme pillado El... ¡Uy! ¡Cuánto le quito con esto! Vale, nada, nada Iba a decir De pillarme el erizo Pero oye Con esto le doy unas leyes ¿Qué pa' qué? ¡Corre Kirby! ¡Corre todo lo que puedas! ¡Ah! Espera, que aquí no me afecta ¡Ah! En la esquina no me afecta Tu viento ¡Hola, Kuro! Pues sí Creo que debería estar aquí Cuando consiga todos los cositos verdes Porque acabo de pillar El último Ya, me voy a almorzar Que aproveche Llevar todos los años El XCOM Pero el que digan Antes que ya de antes Este mal optimizado Me deja dudas De por qué ya había gente Jugándolo antes Pero no entrarme De los problemas ahora Ahí me he pegado Pues no sé Yo nunca lo había oído Y Cruxito lo ha jugado un montón Yo creo que también lo probé Igual la gente lo dijo Por decir, ¿eh? Que a veces la gente Dice cosas que parece Que está convencida Pero en realidad Lo suponen Y dicen ya que es cierto Que me ha pasado mucho A ver, vale Vine por aquí Pues voy a seguir la flecha Para allá Oye, oye, oye Oigo, oigo, oigo ¿Esto qué es? Bueno, no sé qué era Pero lo he matado Perdón No quería Bueno, sí que A ver Quería hacerlo Pero no tan cruelmente Me voy a dejar algo Me voy a dejar algo Con toda la exploración Que tiene este nivel Bueno, allí Hay un cofre enterrado Allí hay como unas cosas ¡Eh! Esto es para convertirme En ruedita Espérate Antes de convertirme en ruedita Voy a matar a esos perros Yo no sé El ataque Oye, oye No, no, no Esto va por temporada Ya no toca el oye Ya no oye Dejó de ir Además el oye Era con el taladro No con la pistola Vale Por ahí voy luego Oye, este es un nivel Que te lo puedes saltar En plan yendo para adelante Pasando de las flechas Y te lo pasas en dos segundos ¿No? A lo mejor ese es uno De los objetivos Pasarte el nivel Yo que sé En 30 segundos No, pobres perritos Empezaron ellos, Adri Tu, 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 tu ¿Puedo? No, no puedo Creo que aquí no había más montoncitos Así que voy a seguir caminando No spoilers, please Las serpientes no sé Si me convierten en algo Porque solo las he matado Un pulpo al lado De dos takoyakis Está viendo a sus amigos Muertos y convertidos En fritura Acabé con su sufrimiento Vence al Squishy extraviado Ay, pobre Pam A ver, tengo que seguir Para allá Así que Como el gif de las gallinas Comiendo nuggets ¿Cómo? ¿Qué gif es ese? ¿Y por qué existe ese gif? Dale Muchísimas gracias Gracias por la sub Abracito ¿Esto para qué lo hice? Por cierto ¡Ah! Se quedó una cosa de esas ahí Vale, vale, vale Esto... Vale, creo que no hay nada Por acá Mío Vale, entonces ahora Supongo que se abrirá Exacto Vale Bien, espero no estarme dejando nada Ah, mira Esa era la cosa que decías ¡Uy! ¡Ja! ¡Lo rompí! ¡Sí! ¡Porra! ¡Kirby! ¡Kirby, por Dios! Deja de pegarle a eso ¡Y cómetelo! Me pasaron un gif de un hombre En una granja Comiendo nuggets Y existe porque es genial ¡Au! ¿Pero es un hombre O es una gallina? ¿O es un hombre gallina? A lo mejor es un señor pollo ¡Espérenseme que voy! ¡Aña! ¡Aña, Aña! ¡Aña! Sigo, sigo Tengo que poner el sonido De la Aña, ¿eh? ¡Aña! ¡Aña! Que sea exclamación Aña Hay una huehuay Y no hay una Aña ¡Aña! Uy, esto Es un nada ¡Aña! Voy a llevarme esto Hasta el final Ay, creo que ya no me lo puedo llevar más A ver si hay algo por aquí No No A no ser No, no llego Funciona Puse el comando Me suena una Aña ¡Aña! Me suena una Aña Encontré algo en YouTube Que son tres minutos Y parece que no es montaje Lo de la gallina Hombre, supongo que comen cualquier cosa No se paran a pensar Y aunque lo fueran No sé Los animales No son muy de repudiar El canibalismo Sigo traumatizada Por aquello de que Los hámsters Se comen a sus crías Y no tienen suficiente Nutrición Casi me cacha ¿Y si rompo todo esto? ¿Qué pasa? Ojo, pensé que pasaría algo Por romper todos los dientes de león ¡Aaah! Ojo, que mala suerte tengo, ¿no? Esto está aquí Y de repente se rompe Justo cuando paso Estoy viendo una Aña Estoy viendo una Aña Pero no estoy viendo una Aña ¡Aña, Aña! El Aña tiene que estar ¡Ah! Mira, es donde está Vale Y como... ¡Oye! Vale, creo que voy a necesitar aquello ¡Hola, Neku! Se volvió loca por los Aña ¡No estoy loca! ¡Escucháis también el Aña! ¡Lo estáis escuchando! ¡No me engañáis! No sé por qué estoy pillando gachas Gachas Si ya los tengo todos ¡Ajá! ¿Veis? Había una Aña ¡Una Aña, Aña! Físicamente yo me estoy espoileando Viendo a qué hora Porque ni sushi tengo Pues no te espoilees ¡Uy! Solo escúchame Escúchame Intentaré no narrar por donde voy Estoy ahora mismo en el mar El mar donde hay gaviotas Y las gaviotas vienen Y se comen a un tiburón ¡Oh no! El tiburón está muriendo Por las gaviotas Que se los comen ¡Malditas gaviotas! ¿Cómo se atreven? ¡Qué crueldad! Y ahora Ahora hay un pingüino Que Que se convirtió en un bocadillo Y ahora Está lanzando choricitos ¡Ay no! Un lagartigo Una Pizarra Una pizarra Sí ¡Ah! Estoy bien Desde cuando las gaviotas comen tiburones Que las gaviotas comen palomas Todavía estoy traumatizada Por haberme enterado de eso Dime que los tiburones Tienen láseres Sí, tienen láseres Y ondas de De electromagnéticas ¡Neku! ¡Gracias! ¡Aña! 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 ¡Ah! Todavía no sé Qué hacen esos peces Porque los mato Antes de darle opción Vale Eso no es nada ¡Ah! Eso hacen Eh Se ve totalmente seguro Totalmente Chaos 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 Esto Ya no parece Haber nada Por ningún lado No Pues subo ¡Aña! 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 Hablando de animales Que hacen cosas raras Las hormigas Tienen ganado ¿Cómo? ¿Y qué animales Pillen para ganado? Me faltó un coso ¿Qué coso? ¿Vean Cisnerina Con el anillo Transmórfico? Espera ¿Eso se puede? ¿Se podía subir El anillo Allá arriba? ¡Aña! ¡Aña! Tenme un segundo Que quiero probar eso ¡Fuego! La cosa es toquear Deprende mechas Incinerar obstáculos Y chicharra a los malos Con el poder Poder del fuego Corre salta Y ataca para embestir Envuelto en llamas ¡Buena Sundai! ¿Qué tal va el chavadito? Bien Bagueando muy fuerte Tenías que soplarla Hasta matarla Eso parece Voy a probarlo Tengo mucha curiosidad ¡Ay! ¡Qué bonito! El... Ese del oasis Envuelto en llamas Tus tres palabras favoritas En es una de ellas Me encanta Cuando la veo Tantas veces En las frases Let's go Quiero probarlo Del anillo Transmórfico A ver que esté fácil Porque este nivel Es muy en plan Que se puede ir Llegar rápido A los sitios Quitaperro Me pegan No me pegaron Quita 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 A ver Eso estaba Por allá Sí El anillo está ahí Vamos a pillarlo Y tiramos Para Cisnerina Pues en esa frase Aparecen dos veces Y en esta dos también ¡Es cierto! ¡Uy! ¡Ay! Mira los perritos Están jugando con la pelota No me había fijado Ah Por aquí A ver Tendría que haberlo intentado Más veces ¡Madre mía! ¡Easy! Menuda leche Mete el anillo ¡Uy! Hace una pellela otra vez ¿Qué es? ¡Anda! Me había dejado un mapa Ve y tú nos mataste a los pobesitos ¿What? ¿Ya verdad? Te has roto A seguir para arriba Vamos a llegar rápido al final Que ya tenemos todo Y hasta el plano ese Hola perro Adiós perro Hola gato Adiós gato Hola planta que dispara Adiós planta que dispara Hola cosas que se caen Adiós cosas que se caen Hola señor de las llamas Adiós señor de las llamas Ahí no vas a acertar nada Porque estás encima de las cosas Vamos como un rayo Me gusta ignorar a los enemigos Me gusta ignorar a los enemigos Me ha comido ¡Hala! Se han comido a Kirby No esperaba que viviría Para ver este momento Hola Mai ¿Quién era la Kirby Runner? Como no te las comías Tú decidieron dar el paso Claro había pasado mucho tiempo Sin que nadie se comiera a nadie Y se pusieron nerviosas Y se Se confundieron todas ¿Eso se le considera karma? No eso era una serpiente Perdón ¿Quieres saber a Chicle? Buena pregunta ¿Tiene pinta de saber a Chicle? ¿Rota espada gigante? Oh con la espadona esta Nunca la he usado en combate A ver que tal Atajo limpio La prueba de la espada gigante Vale ¡Espadoncio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Si que tarda Jopé Ah que los mata de un golpe Está fuerte Está lenta Pero está fuerte ¡Venid a mí! ¡Pah! Solamente hace falta un tajo Uno Uno ¡Oh no! Uno Los perros aguantan más Son resistentes ¿Y si es el Chicle el que sabe a Kirby? Es verdad ¿Qué se inventó antes? ¿El Kirby o el Chicle? Hmm Uy No me peguen Pegar es trampa Pegar es casita ¡Ah! ¡Au! ¡Ja! Lo he stuneado Con que escudo ¿Eh? ¡Hala! Perfeación de la espada ¡Nunca! Parece que no tiene manos Porque se las pone debajo De la pelucilla Esa que tiene encima Kirby sin manos Usa la espada mental ¿Pero no descubriste Que había una forma De esquivar o bloquear O algo así? Me lo estoy imaginando ¡Es verdad! ¿Cómo era? Martillazos de la cima Vale A ver A ver A ver ¿Qué tal el martillo de juguete? ¡Oh! Vale Me gusta Tengo que martillar cosas Martillar Estamos aquí Somos el equipo de mantenimiento Y vinimos a arreglar cosas Que los tienen aquí rotos Y claro Yo tengo que venir Ahí Aunque es mi día libre Porque claro Soy el único que tiene mantenimiento De esta cosa Y todo el mundo depende de eso Porque no contratan más gente Que estos empresarios vagos Que no quieren contratar Más que uno Para pagar menos Y claro Luego con mi día libre Yo tengo que venir Porque si no estaré siendo Un mal empleado Y todas esas cosas ¡Ah! Que me quedo sin aire ¡Qué fuerte! Yo estaba ahí Ahí tan tranquilamente En el sofá Viendo mis Mis películas ¡Ay! ¡Tatá! ¡Oye! Lo he conseguido En el objetivo ¡Qué cosa! ¿Quién quiere A la sindicalista? Kirby va a formar Un sindicato De trabajadores ¡Yay! Pues nos vamos a lo así A ver qué tal Está vacío Pero yo confío En que lo llenaremos De agua o algo Y lo dejaremos bonito Kirby no está contento Con su lugar de trabajo ¡Eso parece! Vale Pues voy a Voy a ir con esto ¡Nyum! ¡Ay! ¡El lagartito! Me encantan los lagartitos Son tan monos No puedo colar Eso por las puertas ¡Qué cosa! ¡Una copa! ¿La puedo tirar? A ver Quiero tirar más Quiero tirar más Hay más cosas Que patear Deberían las cosas Caerse al suelo Y romperse En vez de Desaparecer Voy a tomar Un descanso Aquí Tomando el sol Al lado de la piscina Kirby no te levante Kirby no tiene ganas De descansar Dineros Señor ¿Está usted bien? ¡Pobrecito! Está mandándolos A morir ¡Mira! Es súper cruel No para de matar A sus hijos ¡Los está mandando A todos A la porra! ¡Señor! Es usted Crueldísimo ¡Ay! Con estas cosas Agarraba objetos No me acordaba ¡Agua! 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 Un nivel de despiadese Enorme Totalmente Hace unos días Me encontré Un recopilatorio De cómics De fans de Kirby Del juego Del planeta Robocot Son muy buenos ¿Qué juego es ese? Creo que voy a tener Que llevar A la cosa de agua Me hace a mí pensar Por todas estas cosas Que hay por aquí ¡Hola Damu! ¿Qué tal estás hoy? ¡Bien! Llevo toda la mañana Vagueando Y cuando termine el directo Voy a vaguear otra vez Hoy estoy Vaguita Me he pasado todo el día Jugando al mallón Bueno y editando Los capítulos De Temtem Que por fin Lo vamos a empezar A subir No sé si os acordáis No sé si habéis estado En alguno de los directos Que hice de Temtem Que dije bueno Esto ya lo subiré Y tal Y al final nunca lo subí Pues por fin Lo estoy editando Para subirlo Así que se viene Temtem Pero pero Es una serie De hace un año Mira Voy a comerme A este señor A mi mir Y así me curo ¿Qué? ¿En serio? ¿Acabo de tener una potra? ¿Pero una potra? Creo que es el corso verde Kirby Dinopreji Dinopreji Yohu Vaguear Vaguear Ah Qué susto me ha dado Esa cosa No me acordaba Que estaba aquí Vale Ya me he hecho Un sueño Sí Ah Hola Buenas Buen señor No 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 Vale Es inmortal Adiós Adiós Buen caballero Seguro que no se le puede hacer nada No me lo puedo comer Me lo quiero comer A ver si puedo comer Yo que sé Algo No No puedo comerme Lo que tira tampoco Estoy jugando Apolo Justice Que recuerdos El Apolo Yo debería estar haciendo trabajo Pero un pequeño descanso No está mal No Está bien descansar Descansar un poquitito Cada mucho tiempo de trabajar Para Para refrescarte Si le tiras agua Es que no pude encontrar Nada con agua En plan una fuente Ni nada de eso Eh Estos se parecen a los Cosos estos de Mario Que se montan uno Encima del otro Y también están en los desiertos Y pinchan Me pareció notar algo Aquí no hay nada ¿De dónde habéis salido? Le da a los 45 minutos de descanso Porque a 15 minutos de trabajo Creo que no era exactamente así Adri Creo Yo es el que me compré hace poco Y estoy jugando en cortos ratos libres Ese lo tengo pendiente Ese es uno de los que tengo en próximas series Desde hace un montón de tiempo Lo que me echa por atrás es que está en inglés Y estoy sufriendo lo suficiente Con el Apolo El Apolo El Isatorney El The Great Isatorney No me sé si es el nombre Cuando termine con el The Great a lo mejor se viene ese Pero dos series a la vez en inglés Creo que no es bueno para mi salud mental Ay Hola, ¿cómo estás? Me encanta tu Waddle ¿Cuál es el día en tu cabeza? Thank you Estoy bien Gracias ¿Y tú? Espero que estés bien también Estoy contenta Tengo una cámara nueva No sé si habéis visto mi Twitter Pero tengo una cámara súper pequeñita Y súper manejable Y me la voy a empezar a llevar a los viajes Así que la próxima vez que vaya a Japón Los clips de vídeo van a tener mejor calidad Porque no van a ser grabados con el móvil ahí Ahí a lo rápido ¿Tú crees? A mí me parece una buena proporción Aunque se podría aumentar un poco el tiempo de descanso Sí Dos horas y media de descanso Por cada cinco minutos de trabajo Yo lo veo bien No sé dónde estoy yendo No sé si debería estar aquí Me he hecho pupi Vale, hay una aña Así que debería estar aquí Llévanme a Japón Os llevo a todos Lo que está pasando con Dinopreskis me parece una maravilla A mí también Es tan bonito Uy Ops Me he reventado la... Contra el suelo Con un poco de suerte Sale el parche del español de Ay, en lo que acabas de ir a Torney Los de traductor lo tienen muy avanzado Oh, mola Se pueden meter en el de Steam Porque lo malo de muchos parches de traducción Es que a lo mejor son con versiones pirata O cosas así Y a mí me gustaría jugar al que tengo en Steam Creo que voy a necesitar un topo Ah, míralo ahí arriba ¡Ay! ¡Señor topo! Señor topo, le necesito Cuidado huesos, que me pega Pobrecito, se murió solo Si se puede Guay, vale Pues si es así, mucho mejor Es verdad que tenía el lápiz Se me había olvidado ¡Alejado! Una zanahoria Ahí no hay nada, ¿no? No, creo que no Uy, que me da No puedo pasar No Ay, el topo vuelve Vale, vale, vale Es bueno saberlo Agua, hay agua aquí Agua Ah, perfecto Por fin Era una rana solo que estaba sucia Vence a dos Toxicroax Ah, mira, ahí arriba hay otro Lo que pasa es que no tengo el agua Oh, no Ah, bueno Yo tengo lo del topo No hace falta Es un sacapuntas eso Lo que está detrás Sí Vale, ahora puedo salir Sin ser un topo ¿Por qué me está sacando punta al culo del lápiz? ¿Por qué no? Uy Ah, que se está moviendo Que se está acabando Tengo que darme prisa Vale, vale, vale Puedo hacerlo Perfecto Uy Es por aquí Vale, 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 vale Vale, bien ¡Mie! Queda uno Vamos Kirby ¡Bien! ¡Aña ha conseguido! ¡Bien! Escavan los montículos de la sala secreta ¡Bien! Me queda una aña Yo suelo sacar punta a la parte de adelante con la que se escribe ¿Lo he estado haciendo mal? ¿Cómo le vas a sacar punta a la parte de donde escribes? ¿Entonces cómo escribes? Porque le estás sacando punta Le estás quitando la escribitiación Vale, otra ranita A ver si por aquí hay agua Quiero agua ¡Ajá! Me encanta cómo se hincha agua ¡Qué maravilloso! ¡Ja! ¡No puedes conmigo! ¡Soy tu counter! He acabado con él Y tengo el último aña ¡Perfecto! Todo está saliendo A pedir de Kirby ¡Ay! Que casi no puede dar la vuelta Está muy lleno Yo ayer comí por encima De mis posibilidades Y casi exploto Volví de almorzar ¿Por qué me perdí? Pues te perdiste la manera correcta de usar un sacapuntas Y... Y... Y el rescate de varios aña Oye, muévete Ahora te moviste ¡Aña! ¿Qué comiste? Me comí un bocadillo Lo que pasa es que yo suelo comer poquito Y esa vez pues me hinché mucho Yo normalmente como de dos veces En plan, por ejemplo Una hamburguesa del McDonald's Por ejemplo Yo me la tengo que comer de dos sentada Para almorzar Y luego recalentada para cenar Porque de una sola no me entra ¡Interruptor farol! ¡Es un farol! ¿Comiste pizza? Mmm, pizza Hay una pizza súper buena Que tiene... Tiene... Tiene pimientos asados Y más cosas En una pizzería de por aquí Ya está Mmm Me encanta Tum, tum, tum Normalmente no me gustan las pizzas Pero si las hacen bien Son una delicia Pero estas que las hacen en plan La masa súper gruesa Y... Y que sabe más a pan que otra cosa Como me... ¿Somos el taladro? Demuéstrame que esa pizza existe Dame una No Todas esas son mías para siempre Vale, vamos para... Bajo Hay varios sitios posibles Vale, por aquí Y ahora por aquí Y ahora hacer... ¡Pam! ¡Ay! ¡Que me pinchan! ¡Mío! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hola señora ranita! No existo No estoy por aquí ¿Vale? Estáis viendo una ilusión Una ilusión De Kirby Que no es cierta Me falta una ¿Dónde está? Eh Estoy ciega Ah, por aquí Oh ¡Mío! ¡Los tengo todos! ¡Bien! Ya podía haber estado la salida ahí En vez de teletransportarme Me pareció muy chulo que este juego tuviera un opening cantando Ya, todavía no sé en qué idioma está El opening Hasta hacer pizza con mucha pan Hay que saber hacerlas ¡Mmm! ¡Je! ¡Uy! Es que me da hipo Eh Se había abierto otra más ¿Verdad? O me lo estoy inventando Ah, mírala Oh, con el dragón de fuego ¡Bien! Derrita y deslízate Hacia el cañón ¡Uy! Ah, vale Ah, entiendo Corre Kirby Que no llegas ¡Au! La leche que se acaba de meter en la cabeza El pobre ¡Pam! Voy a romper ese y aquel Aquí vengo volando Aquí rompo Rompo Vuelo Rompo, rompo Uy, 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 uy Espero que no haya ninguno Ahí debajo Porque Porque no lo he mirado Vale, bien No había Uy Este nivel está gracioso ¡Ah! ¿Dónde vas Kirby? ¿Dónde vas Kirby? Rompo Corre Kirby Que se te acaba el tiempo Ay Ay Ay, Dios Que casi no rompo ese Bien Madre mía Todas esas vacayinas ¿Qué han pasado? ¿Qué han pasado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero 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 Se dio cuenta Retirada La invasión continuará en otro momento ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Adriel liderando una invasión en mi contra Retirada ¡Hala! ¡Ah! Una va a caer encima de mí ¡Socorro! Centro comercial Alibel Solo personal Pero si puedo entrar Es que soy personal ¿No? O sea Yo no soy impersonal Creo Creo que soy personal Así que voy a entrar ¿Vale? Espero que no les importe Señores del centro comercial Pero yo me considero Una persona personal ¿Te puedo comer? Gracias Muy amable caballero ¿Y se puede ir por aquí? A ver No No se puede Pero quiero descansar Antes de irme a trabajar ¡Ok! ¡Ánimo con el trabajo hoy! ¡Tututututu! ¡Uy! Pensaba que estaba roto Pero no Hay muchísimos Centros comerciales Por aquí Ah Con que allí ¿Eh? Pues me voy para abajo Nadie me dice Por no Enfadación Vale Eso es cosa Del techo No es Voy a comerme A este señor Y a dormirme aquí también ¡A vivir! ¡No se rían! La música estaba en el otro lado Me he metido en detrás Donde no se escucha Me gusta ese detalle Me gusta ese detalle Con que para allá ¿Eh? Con que para allá ¿Eh? Jope Porque hay tantos callejones Sin salida Por los sitios Donde no me dicen Que vaya ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿De dónde has venido tú? He vuelto al sitio con música ¡Ostras! Pírate ¿Un helado? ¿Un helado? Ah 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 Me engañaron Me engañaron Me engañaron Mi mismo de activa Me engañaron El helado era mentira Sí De Ice Cream Vasalai Vale ¡No! He perdido el cono ¡Eh! Estoy oyendo un aña Hay un aña A mi derecha Dice que tienes que comer Tres helados Sí Pero serán tres helados ¿De los grandes o de los pequeñitos? Porque yo me comí un helado gigante Mentiroso Y luego me comí uno pequeñito Yo creo que son los pequeñitos Mira el aña Míralo Creo que voy a tener que convertirme En algo, ¿verdad? Sí A ver si encuentro A ver si hay aquí un Donut o algo A ver, ¿puedo volver, no? Sí ¡Au! Me ha caído una caja de cartón encima Y me ha hecho daño ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Mira dónde estaba! ¡Oh, tarta! ¡Dame tarta! ¡Aña! Oh, también es una mentira Lo mismo era un cartón de triple capa ¡Ostras! De triple capa Ahora lo entiendo No te preocupes ¡Aña! Ya hemos encajado el triángulo Y el círculo Por cierto Palabra en japonés del día Triángulo es shikaku No, espérate Eso es cuadrado Triángulo era... No, espérate ¿Cómo era triángulo? Se me ha olvidado decir triángulo Un cuadrado Hola, una No, espérate Eso es un rectángulo Tengo que... Tengo que buscar algo Una máquina Ah, mírala ahí abajo ¿Cómo llego? ¡Quiero llegar! Vale Vale Aquí está ¿San estrés? No, no va por ahí Sí, estaba pensando Sankaku Pero no me... Au No me suena Sankaku No Buah, me he olvidado Cuando me examinen de eso Voy a fallar Mi padre Si Kamaru de Naruto Se llama Cuadrado Nara ¿Cómo se llama el padre? Por cierto, Shika Maru Shika es ciervo Y Maru es como Su fijo Que se le ponen los nombres Así que se llama ciervo De los de animal No de los de servir Vale Pues esto Allá abajo No hay nada más Vamos para acá Se llama Shikaku Ah, vaya Pues sí, se llama Cuadrado Si es que no tengo lo de Cuadrado mal Porque capaz que no me acuerdo bien Ahí Por cierto, no he encontrado más helados Estos no son helados Estos son palomitas Quiero helados 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 Ah Oye Eso ha sido muy maleducado por tu parte Señor explosivo Estoy viendo una aña Y a Kamaru Rojo nombre Sí Y Kiba Es colmillo Ah Wow Creo que voy a necesitar esto Y recupero mi espada Que me gusta más Espera No se ha abierto Ah, hay otro allí Se comió el mono No, tú no has visto nada No sé De qué hablas Un mapita Martillo prehistórico Tendrá que ver con el mono Seguramente A ver No hay helados Por aquí ¿No? Qué raro No haberme encontrado Ninguno más Señora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A lo mejor está ahí En ese cofre Tengo que buscar Una forma de Au Au Vale, a ver Espérate Necesito Necesito un coso De esos que está viento Se comió un monkey Ah Que no No es cierto Ajá Vale Ostras Pues necesito el martillo Que no me lo traje Voy a ver si encuentro otro Helado Y de paso Me voy a quedar Mimiendo En la sala de control Ahora cada vez que me encuentre uno Mimire A ver si es una misión Hola Kirby ¿Cómo te va con el Kiara? Hola José Bien Mimiendo aquí Ya está Ya terminé de mimir Ahora necesito un martillo Voy a buscarlo Porque ya decía yo Que ese reloj Tenía la forma que escupía Pero no lo pude sacar Porque lo tengo que martillear Pero ¿Dónde hay? Ajá Tú ven aquí Adrino Mire Me gustó como Homer Pam Lo rompí He roto el tiempo Ya no hay más problemas De tiempo Gente El tiempo ha dejado De existir Como concepto Me encanta que Como de rápido Se limpian las cosas El polvillo Que levanto con esto Desaparece Ti, ti, ti Ti, ti Ah, 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 ah Me queda en último helado Tengo que encontrarlo Esto no se podrá meter aquí No, no Creo que necesito un Quita Que aquí sí que quepo Ya no puedo tirar un reloj Por la ventana Para que el tiempo vuele No, ya no Ah, necesito uno de estos Ya no puedes hacer Que el tiempo vuele Porque el tiempo Ha dejado de existir Vale El juego me ha dicho Mira, ven por aquí Ven por aquí Que te veo Que te vas a morir Y no es plan Gracias, juego Que casi intento saltar Y adiós Chau Hombre, encajar No creo que encaje Porque la masa se enmolde Ahí Hola, buenas tardes Disculpad la intromisión Solo vengo a Mataros a todos Y a comerme vuestras comidas No os importa, ¿verdad? Buenas tardes, caballeros Espero que lo esté pasando muy bien En esta velada Los que están en mesas Nunca me atacan Si los mato es por crueldad pura Pues eso Como se moldea Encaja mejor que cualquier cosa Pero no sé si es lo suficientemente sólido Como para Encajar bien A ver ¡Eh, eh! Ahí hay otro lado falso Otro lado falso Y no sé si tendré que llevar el agua Para allá ¿Me voy a comer el hielo? ¡Transmorfosis! No puedo subir ahí, ¿no? No ¡Ajá! El otro lado estaba escondido Por cierto, para los que No llegasteis al principio del todo Tengo ya todas las posibles Las posibles figuritas Cuánta violencia ¡Bien! Me he incrustado en todos los huecos No habrá nada Por aquí, ¿verdad? Es verdad que tenía la... Esta me encanta Es agua, creo que es lo suficientemente Sólida, tiene razón Siento haber dudado Del poder del agua ¿Qué me faltó? Pensaba aunque es salvaje con la habilidad cuchillo Vale No le gané con el cuchillo Ah, no, tenía la espada Vale, pues lo sé Para la próxima Haz gala de más belleza, elegancia y brutalidad Atrapa a los enemigos en el tornado Es volar las plumas y ataca con unos movimientos gráciles de ballet El gorrito, sí, es súper mono Siguiente Mundo Digo Nivel Pues yo pensaba que lo terminábamos en el anterior Como nos habíamos enfrentado desde... Oh, cañón, luz de luna Qué bonito Un coso Un coso Se ha abierto Dos cosos Se han abierto, paso Pero primero voy a venir por acá Tengo agua Tengo agua y con el agua puedo con todo Con todo hecho Voy a ser un buen poder del agua 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 Así habla la gente que está llena de agua No lo digo yo Lo dice la ciencia Y la dos ciencia Y la tres ciencia Creo que necesito... No, no, no ¿Veis? Puedo saltar Y nadie tenía fe en mi salto Pobrecitos huyendo Vamos Mierda 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 Oh, entiendo Buah, eso estaba complicado, eh Ay, el tiempo Vale A este creo que no le llego con él No llego Espera Tengo que llegar igualmente con el ese Porque si no, no llego What? Madre mía Creo que con un charraso activas el botoncio Oh, voy a probarlo No se me había ocurrido Velocidad Quita 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 Quiten Pues sí Gracias Eso me sirve Creo que no lo habría probado nunca Subestimo muchas veces el poder del agua, eh Y no debería Subestimar el poder del agua Vamos a tomar más agüita Vale, ahora voy con más Con más tiempo Ja, ja, ja Corre Kirby Corre Bien La materia no se crea ni se destruye Solo se absorbe Oh no Me he pasado por un segundo Pero bueno, da igual El agua es suficientemente sólida para darle un botoncio Sí Eso parece La próxima vez que quiera pulsar algún botón lo haré con agua ¿Quién es más fuerte, Goku o el agua? Buena pregunta Habrá que enfrentarlo contra un Blastoise A ver qué Quién gana Eh, porque está Ah, porque me hace falta el erizo A ver, aquí no hay nada Uh Eh, con esto corro Eh Eh Pa, 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 pa Pa, pa Vale, pues He pulsado un botón Fuera, perrete No tengo tiempo No tengo tiempo, he dicho Ah, vale, pues salto Pásate vosotros Au Más botones Wow No me disparen Quita, perro Ah Que me mato A ver Botón Ahí queda uno Lo bueno es que creo que ya están todos los enemigos matados Ah, vale Ya se terminó Fuera Fuera Bien El agua es capaz de erosionar la tierra hasta el punto de formar valles Pulsar un botón no es problema Y si forman valles porque pulsan un botón Los botones aquí hacen cosas de esas A lo mejor el agua es una experta en pulsar botones Lo que pasa es que no lo sabíamos ¿Lo habíais pensado de esa forma? Me voy a la ciudad del Guadaldee Ah, pues ser ¿Ves? 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 Por cierto, tengo el juego bien puesto, ¿verdad? Puse el Kirby, ¿no? Porque capaz que no he puesto el Kirby Tun, tun, tun Esta semana salió Rock Legacy 2 El Rock Legacy era este al que jugamos 4, ¿no? Cuando me gustó el uno de los otros juegos de los creadores La tenía gana Lo compré cuando estaba en Early Access ¡Oh! Pues tengo que echarlo rojo Y sí, los valles son botones muy grandes Y el agua solo los activa ¡Oh! Tienes razón Hola, Iván, ¿qué tal? Voy a mejorar un par de cositos Ese era el vagante ¿El vagante no fue el que jugamos hace poco? A ver, primero No, esto no es el martillo Esta es la cosa que explota y revienta a todo el mundo ¡Martillo! A ver, ¿qué tal es el martillo prehistórico? ¿Qué viene antes de lo histórico? El Rock Legacy se juega de una persona nomás Vale, entonces me estoy confundiendo con... Con otro juego Si ahora lo confundes con el de los tazos ¿Qué tazos? El Rock Hero ¡Ah! Sí me va Rock Hero Vale Pues sí, me confundí con ese martillo prehistórico ¡Uy! Perdón, señor Le he roto el suelo Yo tengo el creeper 100% Tardé 25 horas, casi Vaya ¡Uy! ¡Anda! ¡Que puedo ir rebotando! ¡Ja! ¡Qué gracioso! A ver Cuchillo, cierro ¿Qué tal es? ¡Ja, ja, ja! Todavía tienes Kirby para rato ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Kirby! ¡Gózatelo! La habilidad Cuchillo evolucionado ¡Cuchillo, cierra! ¿Y cuchillo abre? ¡Ah! ¡Guau! Todo tiene pinta de estar un poco roto, ¿no? Vale, ya le hizo cristalino A ver cómo es Ahora se convierte en Sonic ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué morada! ¡Qué bonito! Erizo cristalino ¡Qué mono! Este es súper cookie Es una abrelata Es verdad, el de antes era una abrelata Vale, a ver La ruta del erizo cristalino ¡Ruta! 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 Esperaba que se convirtiera en Sonic Te imaginas plano Erizo azul Cualquier parecido Con otro personaje Es una coincidencia ¡Ah! ¡Que me mato! Con tantas cosas No veía dónde estaba ¡Ah! ¡Que se acaba el tiempo! Pero espera un momento ¿Cómo que se acaba entero? ¡Ah! 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 Vale, estoy bien Madre mía ¡Se acaba de empezar! ¡Qué cortito era este! ¡Gora go fast! ¡Ves! ¡Sí que era Sonic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Next level! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el nivel? Ahí está, vale Aquí seguro que no hay nada Es que se ve tan vacío Vale que es un desierto Pero... ¿Porque hay un ancla ahí? ¿Alguien dejó su barco aquí Y arrastró el ancla Todo hasta este lado? O a lo mejor era un barco volador Cañón Luz de luna Catamarita masí ¡Na na! ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¡Ay mira las huellitas que va dejando Kirby! Bueno, a ver Vamos para aquí Creo que voy a necesitar el topo ¡Au! ¡Ah! ¡Vale! Que es al ponerme encima cuando se rompen Vale Supongo que me lo ponen ahí para enseñarme la mecánica Porque hay grandes y chiquitos Ajá El barco de Super Mario Bros 3 Es verdad Tintintin Dado curioso que me enteré en ese nivel de erizo justo Se puede saltar con el erizo cuando tienes enemigos pinchados ¡Ah sí! Dándole el botón de salto simplemente Creo que ni lo intenté Aunque me suena que con el otro erizo saltaba Así que no sé por qué no lo intentaba No sé Romper estas cosas es como satisfactorio Así que aunque no lo necesite puede que no pare de hacerlo Hay un plano Caladro gemelo Otro cartel de prohibido Kirby Quita 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 Mosquita Anda La luz La luz 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 Vamos a A gastar electricidad Que está barata Bueno ya paro No me mires Iluminar El juego quiere que me muera Dice que ilumine Para que venga Que fuerte Juego No me lo esperaba La traición La traición Anda Vale Vale No me estaré dejando Algo Siento que las flores Me guían Aña Una Aña Yo te salvaré Mío Kirby Es una fuente De energía infinita Porque no sé yo Si esa bombilla Venía con pilas O batería incluida Si hace fuerza Produce luz Yo creo que Kirby Es como Mooncake Es una estrella O algo así Que tiene un montón De poder dentro Y por eso es infinito Y tiene un agujero Negro dentro también Ale Ya me lo rompiste Estarás contento Rompecosas Vale Yo diciendo Que me abrió Aña La música del fondo Dice ña 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 No me he fijado Ajá Con que prohibido Kirby ¿Qué te ha recibido de la Kirby University? Todavía no Pero estoy en ello Sacaré matrícula de honor En todas las Kirby Signaturas Vaya La música de repente Se puso Se puso épica Vamos a llevar uno de estos Uy ¿Qué me comí? Bueno da igual Ahora está en mi estómago Tengo la sierra Y la prelata What? Acaba de Reventar una pared Y largarse Ay el pobre Cómo lo he abierto No te esperabas Ese movimiento maestro Anda Una tortilla Me la ha traído Un Omuraisu El otro cartel Por cierto Voy a probar El por debajo A ver qué hay Que igual no hay nada Pero oye Una ña Así que había Cosas ¿Pusiste el juego En salvaje O en brisa? En salvaje Me parece Menudo combo ¿Cuál? Un pan Talones Se ha abierto La puerta roja Vamos para allá ¿Sabéis lo que he hecho de menos? Un 999 Aún dan en rompa No sé Me ha entrado mono De De ese tipo De juego Que bueno Tengo un par De juegos de misterio Ahí pendientes Para jugar Tengo ganitas Porque hay tantos De dormir aquí Está este Y luego te convierten Voy a dormir A ver que A ver si es importante Vale He dormido Ah Lo mejor es que Tengo que evitarlo Vale Porque si pillo alguno Claro Me quedo dormido En mitad De la nada ¿Qué te ha pasado A los tres juegos De ser escape? Sí Espera ¿Entonces los pantalones Son para llevar pan En los talones? Es verdad No se me había ocurrido Puedes llevar pantalones Llevando pan En los talones No hace falta Que lleves pantalones Por eso tú juegas A los juegos Sin pantalones Adri ¿Tienes pan En los talones? Guay Eso está cerca Terminé el primer Danganronpa Conforme se suben los caps Lo voy pasando Por tu discord A mí me encanta La curiosidad De que Kirby Está enojado En las portadas De occidente Para que vendiera Ya Eso es Curioso ¿No? Realmente funciona En plan Un juego vende más Y su prota Está enfadado Porque No sé ¿Tanto importa? A mí me encanta Que vi una reseña De este juego En el que decía Que recoger los Waddle Díos Era un hartazo Y que pasara De cogerlos a todos Creo que no hay nadie Que no se haya pasado Este juego al 100% No es tan Hombre A lo mejor Si vas jugando Ahí a tiro hecho Pero No sé Si vas explorando Y jugando tranquilito Y Disfrutando del paisaje Pues Yo creo que Te los encuentras solos Los Waddle Díos En sí No me han supuesto Problemas A lo mejor Los otros Los otros objetivos Pueden ser más tricky ¿No? De que no los consigues A las primeras Pero los Waddle Díos ¿Pero qué le pasa A la sierra? ¿Qué le pasa? Es demasiado tarde Habrá que matarlos Mataros a todos Por saber demasiado Oh no Ay Es verdad que esta cosa Vale, vale Ah Pion, pion, pion Hay un montón De molinillos Y cosas de esas Por ahí perdidas En este mapa Catastrófico A ver Esto Estoy manteniendo Mis oídos alerta Por si Au Ya me quitó El momentum Por si Escucho unaña Pero no No lo oigo Ha ha Unaña Mio Pa 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 Ay Watada ¿Qué es aquí? Yo solo me he dejado Dos Waddle Díos Porque me dan pereza Sabiendo que tengo que hacer Entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se caen las montañas? No sé Las cosas se caen A medida que voy por ahí Uy, me he dejado algo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Encuentra el tesoro Que oculta el trío De cactus ¿Cómo? ¿Qué dices? El feeling Desde ya tenemos tres Una tontería Mario siempre tenía Una sonrisa de oreja a oreja Y vende como churros Ya, no sé No sé de dónde viene Esa creencia Bueno Era algo que pasó Hace tiempo, ¿no? A lo mejor es que Como estaban empezando Los videojuegos La gente no tenía Mucha idea Y pensaba Yo que sé Mira, los niños Son violentos Vamos a ponerle aquí Bien enfadados Si no, no quieren jugar Oh, eso es el boss Ya Chaos Voy a buscar el tesoro Antes de enfrentarme A el coleccionista Del valle Insomne Oh, no Un daño ha muerto A lo mejor es para la competencia Con SEGA Y como SEGA Quería dar una imagen Más gamberra y adolescente No, pero se hizo en Occidente Si fuera competencia Con SEGA Se haría Supongo que en Japón Que es donde están Esas dos empresas Eh Eh ¿Me he saltado Esos dos? Pues voy a hacerlos Ruta y hielo Morses Como el código Morses Pues todo aprendiendo Morse Y está divertido Morse Sí, Morse Míralos Míralos Cómo llegan al final Mira cómo se mueven Ay, no me siga ¡Wiii! ¡Wiii! Vale Este lo hemos hecho rápido ¡Wiii! ¡Un Morses! Se ha comido Todos los muñecos de nieve Voy a hacer un montón Que se los coma todos Au ¿Por qué te haces daño tú solo? Yo no te he hecho nada Has sido tú Con tus arranques de ira Y violencia Ale, se ha enfadado Que yo no fui Yo no te hice nada Fuiste tú solo Dejadme Uy Casi lo congelo Si no me llega a pegar Au Pam Una pregunta ¿Odian los spoilers? Prefiero no tener spoilers Sí Porque me gusta Tener la experiencia Completa del juego Sin que nadie me diga cositos ¿Alguna vez has visto Leído una historia Tipo crónicas De una muerte Anunciada No Deja de moverte ¿No ves que te estoy fabricando? Exacto Yo estaba intentando Crear un muñeco de nieve Su imagen y semejanza Si quieres te doy una pista Para el tesoro del nivel de antes No, no, no Prefiero buscarlo yo Yo sí los odio De hecho Hoy Por curiosidad Porque me dio ahí La intriga De en plan ¿Por qué La gente Dice cosas? Porque por ejemplo Inscripción Me lo pasé hace un montón de tiempo Pero lo empecé a subir Hace poco Y Y la gente Da muchísimos consejos Pero en plan De Si te encuentras Una decisión De tal Elige la opción tal Ya Ya verás Lo que es Cuando llegue Y yo Pero Pero Y digo yo A lo mejor es que a la gente Le gustan los spoilers Hice una encuesta en twitter Y el 50% De la gente Le gustan las cosas Sin spoiler Pero hay un gran porcentaje De gente En la que le gustan Las pistas Hay unos cuantos Que directamente Usan guías Que si he conocido A varias personas Que juegan De manera Complesionista En plan Se compran el juego Se compran la guía Y la siguen paso a paso Y bueno Otra forma de jugar Yo no la entiendo mucho Porque no No me divertiría así Pero bueno Si a esa persona Le divierte Vale Pero también hay gente Eso que Le gusta que le digan cosas Para que luego Cuando llegue ese momento Diga Ah Por eso me lo dijeron Así que por eso lo hacen Pero yo No soy una de esas personas Yo prefiero las cosas Irlas descubriendo todas Yo Y si me dejo algo Pues me dejo algo Así es la vida Me acuerdo Eso de pequeña Tenía un amigo Que Que cuando se compraba Un videojuego Se compraba La típica guía Esta en papel Que era un Un tocho gigante Entiendo Entonces Vengo por aquí Me he saltado Media pared Bueno espérate A ver Kirby Vale Tengo que ir más rápido Aunque bueno Lo puedo hacer así Para este Al menos Más arriba Kirby Se lo pulsa Sin querer Espérate Ya que él Vale Fiuf Puede ser que si te atasques mucho con algo Para continuar, pillas uno Pero si la norma general Es no spoilers, pues sería no spoilers Yo juego sin nada de spoilers Y ya cuando me paso el juego, a lo mejor Si quiero conseguir logros O cosas así, ya busco Si tal, pero cuando ya me lo pasé Y es en plan Pues quiero ver que es el 100% Pero mientras estoy jugando Soy anti-spoiler, resignate crown Gracias por el follow Esto, a ver ¿Dónde nos habíamos dejado Waddle Dee? Nos habíamos dejado uno aquí Y el otro donde el mono, pero no me acuerdo Dónde estaba el mono, luego lo miro Vale, a ver, trío de cactus, vamos a buscarlo Hola Ferran, ¿qué tal? Yo estoy bien, thank you Hola Mirka Espoilers son buenos Atraen a mucha gente el producto A lo mejor por eso las empresas Spoilean tanto últimamente Con los trailers y esas cosas A ver, debería estar pendiente del secreto Pero Lo mismo hice con el Tales of Symphonia Y me abrumó la cantidad de contenido extra Que ese juego tiene Vamos a Como mola la música de los Kirby's No me mires Yo no he sido Sea lo que sea lo que haya ocurrido Yo no fui Vale, aquello ya fui Au A lo mejor debería ir de nuevo Por si acaso Voy a echarle un ojito No, esto está Está ya Hecho del todo Vale Pam, pam, pam Me lo rompió Rompón ¿Qué es usted? Un rompón Se portan mal Pues, pues Castigado sin Kirby Uy, que casi me mato Ah, un lagartito Hola lagartito Buenísimo ¿Aquí que había? Ah, el cartel Vale Uy, me salió un anuncio Ah, es verdad Lo de los anuncios está distinto Decidme si es Ay Si notáis que salen Distintos o tal Porque Vi que Twitch había puesto Un timer Para que él mismo ponga anuncios Cuando quiera En plan Cuando yo le Le diga Y antes usaba un bot Entonces para tenerlo centralizado Estoy usando los de Twitch Y quité los del bot Así que si notáis Yo que sé que salen Más de los que le dije A Twitch En principio No debería saliros Ningún anuncio Ni ninguna serie de anuncios De más de un minuto Puse un minuto Como máximo, máximo Que así era Como lo tenía antes ¿Y cada cuánto tiempo? Cada media hora Como la otra vez Tu, 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 tu Hola, Toby ¿Qué tal? No me acuerdo Que había ahí Voy a mirar ¿Qué tal tu sábado? Bien, gracias He estado toda la mañana Viciándome al Mayón He estado viciadilla Que no sé si jugarlo Algún día en directo Porque Como el Mayón Es un juego Que la gente No sabe mucho jugar Entonces no sé Si le parecerá A lo mejor Algo tedioso de ver Ah, vale Este era este De acuerdo De acuerdo Música tiene varios A lo mejor para gente Que no Alexi, muchas gracias Thank you Has vuelto Para gente Para gente A lo mejor que no sabe Mucho de De analizar Uy, pobrecito Está plano De analizar música Puede que no se dé cuenta Pero Hay ciertas Ciertos temas De personajes ¿Sabéis? Por ejemplo El tema de Flowey El tema de De varios personajes Y hay una canción En concreto Que tiene mezclados Los temas de varios Que te cuenta Lo que está pasando Increíble La de la música De Undertale Está a otro nivel Aquí hay cactus Pero no hay tres No, sí Hay tres Hay tres cactus ¿Hay algo por aquí? Ay no Hay cuatro cactus A lo mejor Tendría que haber Escavado Bueno A lo mejor No es más adelante Ey cactus Tiene que ser por aquí Sí, yo pensé lo mismo Voy a echarle Un Mire A lo mejor Necesito alguno De De los ¿Cómo se llama? Poderes De los poderes Que me dejé Por atrás No sé si tendré Alguno para quemar Creo que no Creo que solamente Tengo Por aquí La sierra Allí arriba No hay ninguno No hay ninguno De quemar ¿No? A ver 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 Decreto Decreto de los tres cactus Pero también Es que aquí hay cuatro cactus Esto es otro cactus A lo mejor tengo que absorber O algo O a lo mejor es eso Es más adelante Hay una farola Oli Buenas Soy nuevo Oli Ay Que icono más mono Pues bienvenido Creo que voy a mirar Un poco más adelante A ver Por si acaso Hay más cactus Mira Aquí hay otro Es posible Que sea por esta zona Porque empiezan ya A salir los cactus Uy ¿Qué es eso? ¿Qué hice? ¿Había algo por aquí? ¿O me lo inventé? Bueno Bueno Me voy a comer Uy Y si voy sin lo de No, no puedo Au Me voy a comer esto Ha sido un sábado chachi Me alegro A ver Estemos pendientes de los cactus A ver si hay más ¿Tú tú tú tú? ¡Pum! 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 Por ahora no estoy viendo más Gatito fuera Montaña que casi me revienta Montaña 2 que casi... No, este no me revienta, esta era broma Hola, José Aquí hay más cactus, ahí hay hielo El hecho de que haya un hielo ahí solo Me hace pensar que igual hay que hacer algo con... Me he comido una pelota Hay que hacer algo con el hielo, a ver ¡Eh, eh! ¡Tres cactus! Estaba tan cerca de la meta ¡Tan cerca de la meta! ¡Concelido! ¡Bien! ¡Chocadla! Todavía sigue funcionando el dual barra rock en el buscador de Google Todavía ¡Ahí está! ¡Sí! Siento no poder suscribirme Pero soy de la tab y necesito comer esta semana Mis mejores deseos de este espacio de Twitch Que me gusta tantos ánimos que ahora ¡No te preocupes! Tus ánimos son... Me llegan más al corazoncito Que hay suscribirte a la fuerza, de verdad Apoya un montón las visitas también Y el decir cosas bonitas sobre todo Así que no te preocupes Que hay formas de apoyar que no... Que no hace falta que sean con dinero Y eso sí Los de con dinero solamente sí pueden Nada de forzarse y... O pasar hambre o cualquier cosa ¿Cuánto te queda para completar este mundo? Me queda el líder y uno que me dejé por aquí Este Que no debe ser muy complicado Porque solamente es vencer al mono con la habilidad de cuchillo Y tengo la... ¡Eh! Me puse el hielo Vale, tengo que encontrar un cuchillo Y era guapísima Eso cuánto apoya el canal ¡Mucho! Decir cosas bonitas lo apoya un montón Corazoncitos La pista era hasta el final de una de las partes de la fase Justo al final Eso no es una pista Eso es decir, ¿dónde está? Si te doy dinero pero cambio y paso hambre Te puedo comer para compensar No creo que te llenes Sinceramente Aunque bueno, estoy en progreso de... Engordacionar un poquito Que creo que me faltan 400 gramos para los 45 kilos Que son ahí la... Ya la... El... 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 ¿Cómo se llama esto? El... ¡Objetivo! ¡Aleñón! No te digo en qué parte Ya, pero me decías al final Eso no son pistas Bueno, pues a ti me dio cruzo Vale Aunque bueno Voy a perder unos cuantos gramos Cuando vaya de viaje otra vez Que me toca viaje de nuevo el mes que viene ¡Ah! Me he dejado la espada Aunque necesito un cuchillo ¿No hay un cuchillo por algún lado? Supongo que lo habrá... ¡Au! Cerca del monete Porque en los viajes siempre me pongo nerviosa Y como poco A ver, espérate El monete no estaba en una puerta secreta A lo mejor ¿Pesó en una 47? Sí Pesó 44, 600 Hola Fernandius ¿Qué tal? Uy No he intentado encajar un círculo en un triángulo, ¿vale? Son imaginaciones vuestras ¿Cuánto mides? 1,53 Espérate Espérate ¿Dónde se encajaba el círculo? ¡Ah, míralo! Yo cuando estoy nervioso como de más Es curioso, ¿verdad? Porque hay gente que come de menos y gente que come de más Pero los nervios siempre afectan al comer Ayer cenaron en un restaurante que sigo sin saber si era chino o japonés Mamá Soni, gracias por el follow Tenía cerdo, pato, arroz, pero también sushi Sigo confuso con eso El sushi también se come en China Creo recordar Tu, 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 tu Que era chiquita Pero bueno Qué fuerte El otro día El otro día uno de mis jefes se metió conmigo Qué fuerte Porque estaban hablando de su altura, ¿no? De, en plan Yo mido un 80, ¿no? Yo mido un 70, tal Y les digo, no, yo mido dos metros Yo mido dos 10 Pero es que no se nota Es una ilusión óptica Si parezco más chiquita Y dice, claro, mido dos 10 Pero porque los informáticos medimos las cosas en píxeles Y yo, me cago Yo depende Cuando son cosas escolares como demás Pero competencias deportivas no puedo comer Hasta que he competido A mí me pasaba eso también Cuando tenía algo de educación física Lo cual es malísimo, ¿no? Porque cuando haces cosas deportivas Necesitas Haber comido bien Pero a mí siempre me daba miedo En plan, yo qué sé Poder Poder Sentirme mal del estómago Por haber Por haber corrido después de comer ¿Sabéis? Así que nunca encuentro mi punto de Cuánto comer antes del deporte ¡Ah, mira! Aquí hay una cosa de esta ¡Maldizona! Muchísimas gracias Muchas gracias por la sub Abracito Primera vez que termino en directo Pues bienvenido, mamá Sony Estamos Estamos Intentando conseguir El que era aquí, ¿verdad? Me quiere sonar que el mono estaba aquí dentro Y a veces comía además por venganza Por venganza ¿Hacia quién? ¡Guau! Menudas leches Mete la abrelata Este ¡Hala! Completado No sé, me vengaba comiendo Nada tiene sentido La venganza de la comida Pues ya tengo la esta Me puedo ir Los creadores rockling así Uno y dos Hicieron un beat em up Que se puede jugar hasta cuatro personas Que es un beat em up No me acuerdo El full metal furis Me entendí que vendió mal Una lástima porque es divertido Y tiene buena trama Pues no lo conocía A lo mejor vendió mal Porque era poco conocido Estaba riquísimo Pero creo que debería haber probado Maki frito de una vez ¡Maki frito! Creo que yo no lo he probado tampoco Lo que pasa es que si está frito ¡Ah! Se cocinará el pescado de dentro ¿No? A mí es que me encanta el ¡Ah! Que me muero Me encanta el salmón crudo Es una cosa El salmón cocinado no Pero el crudo ¡Para adentro! Beat em up Es de dar hostias a montones de tipos ¡Ah! Vale Esos no me suelen llamar La verdad Bien Nos vamos al boss Boss Te vas al boss Pa 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 Solo hace falta un juego de Kirby Para que todos se pongan a hablar de comida Y encima de sushi Con lo que me gusta a mí Me estáis dando hambre Vamos al boss El coleccionista del Valle Insomne ¿Será el mismo coleccionista que el Hollow? ¿Vos al bosque? Sí Creo que ya te lo preguntaron ¿Pero cuáles son tus géneros de Skull favoritos? Pues los RPG con historia en plan Personajes Con los que te encariñas Como persona Los juegos musicales también me gustan mucho Los de ritmo Y los de misterio Y intriga Estilo Danganronpa Feny Bright 999 Todos esos Diría que esos son los géneros que más me gustan Los plataformas también me gustan Pero los otros me encantan ¿Qué es eso? Ah, vale ¿Cuándo conseguimos esto? Que no me acuerdo Bueno, vamos a probarlo Ya que está Los 6 Saturnes son mis favoritos Los 6 Saturnes Mola en un mundo Creo que hemos encontrado El responsable De los carteles Es el que ha puesto todos los carteles Sí, 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 sí Qué fuerte A todo eso le añadas Que sea mono Y te gusta más seguro Depende Porque si el juego es a lo mejor de tipo Tipo Zero Escape ¿No? O Danganronpa Si fuera Chibi No tendría el mismo efecto Están engañados con un peluche Kirby Están engañados con un peluche Kirby Lo que sí que sí En ese tipo de juegos Hay un chico guapo Y ya me ganaron Porque estaría en plan Oh Dios mío Que no se muera Y después cuando se muere Porque siempre se muere Me pondría muy triste Es un armadillo Destruye tres Kirby artesanales Armadiloco Me gusta Que me quiere atrapar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado Porque Ya te has cargado Todo tu sitio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay Que rebota y todo No es verdad Tengo que hacerlo De esquivar Que descubrí el otro día Que se podía Y no lo he hecho todavía Vale Es así Entonces ¡Hala! ¡Qué épico! ¿Por qué me entero De esto tan tarde? ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Ah! ¡Ténse quietos! ¡Quietos! ¡Que me pegan! Que me hacen daño Ay, Dios Qué agresividad más grande Más agresiva ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Au! ¡No! ¡Ay! Es que es súper épico Se pone en cámara lenta y todo ¡Oiga! ¿Qué me mata? Espérate Le vas a matar a la waifu de chatarra Ah, no haberla traído al combate A ver, si la traes al combate Plano de la habilidad Hielo glacial Vale Aunque me gusta el hielo este de los morses Porque crea cosas Y muñecos Monitos Y cuqui Papá, 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 papá En el multiverso esta pelea es equivalente a pelear con un centaleón de Zelda Madre mía, me quedaron un montón de cosas Supongo que una será matarlo sin que me peguen Y la otra a lo mejor hacerlo en un este de tiempo Será difícil pero más desafiante Sí Y ahora que se lo de esquivar va a ser más divertido todo Los centaleones de Zelda se hacen a Parry Todo se hace a Parry, Hadry ¡Todo! A Parry es el hormito ranco ¿Dónde te vas, Kirby? ¿Dónde te has ido? ¿A la ciudad de los Juegos del Dí? ¿Por qué? Mira, mira que feliz vuelve ¡Oh! Máquina de cápsulas, volumen 3 ¡Se viene! No es cualquier bit en map Pero quiere su ingenio en lanzar a ciertos personajes Y la cooperación Bueno Te diría que lo pruebas para que me entiendas Porque es único, pero creo que no tiene demo Y yo creo que los juegos que ponen demo Venden más, ¿no? O soy yo Me da esa sensación Sobre todo los que son así de empresas poco conocidas Porque, no sé Si un demo a mí me enganchas En plan, sí, sí, quiero seguir Quiero seguir Ya puedes evolucionar la habilidad ¡Taladro! ¡Taladrando, Adry! Y madre, me quedé con un pixel de vida El gacha de Kirby es el mejor gacha que he jugado nunca ¡Taladrando! Vale, a ver las nuevas habilidades como son Que me da curiosidad Y después de verlas Hacemos raidecita Así que si Si se os ocurre a quién hacerla Podéis ir poniéndome el nombre Alguien que tenga poquita gente Y le puede hacer Y Lu, una raidecita A ver El nuevo taladro Taladro gemelo Vale Suponía que había dos taladros Plays Develo Gamer Está jugando Kirby Tiene una personita Vale, déjame que le copio el nombre Y me lo guardo para cuando hagamos raid Thank you ¡Hala! ¡Qué guay! Me gusta este taladro Taladrando muy fuerte Y el hielo Glacial A ver cómo es Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale, se parece al erizo De los cristalitos Oh Entiendo Mola Y no teníamos nada más ¿Verdad? No Vale, pues vamos a dejarlo Por aquí Por hoy Y a ver Vamos a buscar Lo único que ahora no está en directo ¿No? Puede que haya terminado ya Es posible que se haya ido O eso O cogí el nombre que no era A Kitsuri A ver Está en su debut De modelo 2D Vale Vamos a buscarla A Kitsuri Ah mira Está ahora mismo Venga, pues si está en su debut Vamos a hacer la raidecita Raidecita Y nos vemos Probablemente siga con el Kirby Así que voy a intentar A ver si consigo hacer un directo Entre semana Porque la semana pasada Estuve ocupadita Comprando mi nueva cámara Y comprándole cositas Pero a ver si hay otro entre semana Bye Muchas gracias a todos De verdad Sois los mejores del mundo Bye